La vida y el triste final de Fernando Luján Fernando Changuerotti Díaz, su nombre real, fue un actor mexicano. También fue un destacado actor de la época de oro del cine mexicano. Nació el 23 de agosto de 1939 en Bogotá en una familia de actores. Hijo del destacado actor de origen argentino e italiano Alejandro Changuerotti. Y de la actriz Mercedes Díaz. Se inició como actor infantil de cine mexicano a los 8 años en la película La Cobarde, dirigida por Julio Bracho en 1947. En 1952 debutó como estrella juvenil en la cinta La Segunda Mujer, dirigida por José Díaz Morales, con el nombre de Fernando Changuerotti, que después cambió por el de Fernando Luján. Como actor tuvo una exitosa carrera, destacando por sus personajes cómicos. Participó en alrededor de 100 largometrajes, entre los que se encuentran Viento negro, dirigida por Servando González en 1965. ¿Qué haremos con papá? Dirigida por Rafael Valedón, en 1965. Por la que en 1966, por cierto, recibió una diosa de plata, por mejor coactuación masculina. Cinco de chocolate y uno de fresa, dirigida por Carlos Velo en 1967. O El patrullero 777, dirigida por Miguel Delgado, en 1977. Como actor de teatro, además, participó en más de 40 obras, entre las que se encuentran El hombre que hacía llover, de Nash, estrenada en 1959 y dirigida por Xavier Rojas. Cada noche muere Julieta, estrenada en 1960 y dirigida también por Xavier Rojas. Otra viuda alegre, de André, estrenada en 1962 y dirigida por Julián Dupré. O La vidente, de Roussin. En 1969, debutó como director de teatro con la obra Cuando las chicas no quieren, de Rage. El siguiente año montó la obra Cuatro y Ernesto, de Alfonso Paso. Y en 1976, dirigió Un tirador franco, de Belker. Además, en colaboración con Antonio Moncel, escribió Una noche de paz y 364, The Paz Pum Quas, estrenada en 1967. En televisión, incursionó en la comedia como actor del programa Domingo Serdez, de 1970, con el personaje de Don Cucufato y más de nueve telenovelas, entre ellas Cadenas de amargura, de 1991, Mirada de mujer, de 1997, Todo por amor, del año 2000, o El país de las mujeres, del año 2002. Además, escribía y dirigía sus propios espectáculos en centros nocturnos, como Por eso estamos como estamos y Satirísimo. En 1966, realizó, con Alfredo Ruanova, el argumento de la cinta Bañame mi amor, dirigida por Emilio Gómez Muriel, de la que además fue intérprete. 27 años más tarde, participó en la realización del guión de la cinta Dollar Mambo, realizada por Paul Leduc, en 1993. Hijos de Fernando Luján, agradecen a los Oscar el tributo al actor. No sé cómo haces para sorprendernos desde allá. No sé cómo haces para que el orgullo florezca siempre. Ni hablaba inglés. Qué merecido lo tienes. Escúchame bien fuerte. Te amo, papá. Escribió su hija. Tras el tributo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas AMPAS, le rindió al actor Fernando Luján, mediante su ceremonia 92 de los premios Oscar, su familia agradeció el gesto y le dedicó emotivas palabras. Su hija también escribió en Twitter, Tengo el corazón lleno de alegría porque nos contó millones de historias, porque creía en ellas y les dedicaba su vida, y siempre con mucha, muchísima humildad. Bravo, papá. No quepo de alegría de verte ahí. Fernando Luján nació en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto de 1939 y falleció el 11 de enero del año pasado en Noa Uxaca, México. Fue una figura destacada de la época de oro del cine mexicano que logró participar en 75 films. Su más reciente trabajo en cine fue a través de la película Overboard de 2018, dirigida por Rob Greenberg al lado de Eugenio Derbez, Anna Faris y Eva Longoria. Se le recordó a través de la sección In Memoriam de los Oscars con la interpretación del tema Yesterday a cargo de Billy Elish. Su imagen apareció junto a la del productor Leonard Goldberg, personalidades como Kobe Bryant, Peter Mayhew o Kirk Douglas que también fueron aplaudidos en el mismo renglón. Aquí sigue mi viejo atendiendo pendientes. Que los Oscars le rindieran este homenaje le hubiera llenado el corazón. Escribió su hijo Fernando Canek también en sus redes. En tanto, Vanessa Changerotti, otra de sus hijas, expresó en inglés En nombre de mi padre y mi familia quisiera dar un sincero agradecimiento a la academia por honrar su memoria. Se habría conmovido profundamente por ser recordado junto a tantos de los grandes actores que admiraba. Dijo Con una imagen en blanco y negro de Fernando Luján el actor Fernando Changerotti se refirió así a su padre Hay días en que elevamos anclas para jamás volver Un día en que discurren vientos inexorables Un día en que ya nada nada ni nadie nos puede retener. Muchas gracias por escuchar La historia de la vida de Fernando Luján Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!